Martes de somnolencia, pero lo mejor es que hay Speedrun Light. 2021 es época de otra pandemia, los remasters y remakes. El más reciente es Virtua Fighter 4, que llegará exclusivo para PlayStation 4. Prepárate, porque un gameplay de Horizon Forbidden West será presentado en un nuevo State of Play. ¿Cuándo? El 27 de mayo, y el evento durará más o menos 30 minutos. ¿Sabías que? Las franquicias más tatuadas son Pokémon, Zelda y Super Mario, mientras que los personajes más populares son Pikachu, Mario y Kratos. ¿Tienes un tatuaje? ¡Muéstralo! Así como el mío. Se rumora la existencia de un juego de Final Fantasy con elementos Souls-like a cargo de Team Ninja. ¿Crees que se ha revelado en E3? ¡Hagan sus apuestas! Próximamente podrás darle un nuevo uso a tu Switch con Spy Alarm, una nueva aplicación de los creadores de Calculadora. ¿Será nuevo Gotty? Listo, ya eres experto en tatuajes de Zelda y remasters. ¿Quieres ver más videos en Speedrun? Checa nuestro perfil y suscríbete al canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube!